Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, tú estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Y mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Puedo sentir tu majestad Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Dígalo iglesia En mi corazón puede mirar tu hermosura Dígalo iglesia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Una vez más En mi corazón puede sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir, de un gran amor, no estás aquí Creo que no hace falta que le diga, simplemente adoraré No, exaltaré a Él Te alabamos Señor, te bendecimos hoy Dios amada clama por Ti Quiero escuchar a la iglesia, la iglesia del avivamiento Una iglesia genuina, una iglesia que la adora con el corazón Pero que demuestre en este momento lo que siente y le cante Mi corazón puede sentir tu presencia Dígalo Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Creo que Él se merece mucho más de esto Levanta su voz y dígale con todo su corazón Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí